Bueno, oficialmente arranca la tercera ronda de este cantando. Vamos con todo. Ahora sí, ¿no? Y el jurado espera ansiosamente de que esto levante de nivel. Ellos son Lolo Poggio y Nico Subiría. Hubo desafinaciones de los dos. No cuando hicieron dos goces, pero cuando cantaban solos. ¡Sí! ¡Vamos, Lolo! Y la puesta no estoy viendo puesta. No hay puesta. Yo entiendo que los coach sean para cantar, pero tienen que proponer algo que no lo están proponiendo. A ver, no sé, ustedes saben que cantan bien. No se conformen con eso y traigan una propuesta más interpretativa. Ok. Porque eso, bueno, ya lo hemos escuchado. Me gusta que estés trabajando el tema nasal porque se nota el progreso. ¡Aca, a ver! ¡Sí! Me gusta mucho esta pareja porque escucha lo que dice el jurado. Aparte, son muy educadas, sobre todo vos cuando la maestra te da la indicación vocal. Así que me gusta mucho. A ver. Van por buen camino. Buenas noches. ¡Ey! ¡Buenas noches! 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 No ves que estoy, estoy acá dejando toda mi verdad